No, la verdad, nosotros somos una corporación preventiva, nosotros trabajamos con las escuelas, trabajamos en los parques, trabajamos con los vecinos y atendemos principalmente asuntos de robo domiciliario o riñas. Realmente es un tema que sí nos interesa, pero no es de nuestra incumbencia, ojalá y quede claro eso, y tan nos interesa que estamos dispuestos a colaborar con los otros niveles y no sabemos nosotros si hay antecedentes, porque no es tema de la administración municipal.